Bueno, el temor que tienen los locatarios es real, pues o sea que al final nosotros sabemos que las tomas en Puerto Cortes han sido pacíficas, que la gente que dirige el movimiento es gente pacífica, pero siempre se infiltra alguna gente que anda causando algún tipo de caos y ellos tienen el temor de instalarse a ponerse a vender pólvora y que alguien vaya a quererles hacer algún daño. Bueno, ahorita la policía municipal no les puede dar el resguardo como siempre se ha estado dando porque está pendiente de otras áreas que corresponden a la municipalidad, pero en definitiva ellos tienen, el toque de queda empieza desde las 6 de la tarde, ellos tienen la posibilidad tal vez de estar vendiendo poco producto para que en caso de que haya algún tipo de inconveniente puedan retirarlo inmediatamente de sus vehículos. Se está guardando todas las medidas de seguridad, se les han hecho las recomendaciones del caso a ellos, esperamos que esto no pase a más, que se tome una decisión ya a nivel nacional, pero que en definitiva sabemos que aquí en el puerto las tomas, ayer hubo una marcha pacífica, las tomas son del peaje hacia la carretera San Pedro Sula, dentro de la ciudad no se da ningún tipo de acontecimiento, a excepción de dos o tres personas que se aprovechan de la circunstancia, pero sabemos de que poco a poco va a irse tomando con normalidad lo que es la parte del comercio. Ahorita nosotros circulamos por el centro de la ciudad y pareciera que fuera un domingo, la mayoría de la gente pues está temerosa todavía, pero esperamos que todo sea pacífico y que al final se tome una decisión correcta. Con relación a los bienes municipales, todo se encuentra con completa normalidad, no ha sido dañado nada de lo que es propiedad del Estado. Absolutamente nada, eso es digno de alabar, eso significa que la dirigencia, tanto de la Alianza como también del Partido Liberal, que está brindando el apoyo, pues son personas conscientes que no es causándole daño ni a los bienes municipales, ni a la parte privada, que se va a lograr algo, sino más bien ganando la aceptación y el respaldo y el apoyo de toda la ciudadanía.